¡Suscríbete! 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 la puedes arrebasar, por eso fácil saben que los capto, puede que yo siga y por eso yo lo aclamo, que la hierba tenía la vida y por eso te la regalo, el chico te la quitó, por eso siempre ha sido malo. Hermano, yo no la cobro, la regalo, es diferente que esté en mis manos, no es el chamán, estoy fumando bufo al barrio, es jamás de sacos, eso que no piensas, yo no soy un chamán, aunque hay demasiado humo, no para inhalar, es para pensar, es algo más que no pueden hacerlo, eso no pasó, estás relleno de cristal, te vamos a someter a presión, eso no pasó, por eso estás temblando, no es el cricolo de grito y la cuchara sigue en mi mano. Está explotando tu cristal y te va a impactar en la cara, a mí nadie me iguala, te disparo mis balas, por fumar la hierba y tratarla a la raza humana, prefiero no hacer un avatar, ahí está la maban, perro, el árbol no lo tala, se jala, después se inhala, no saben lo que hablan, estoy en seis cristales, cuiden mis palabras, porque si ese disparo sale de la oreja blanca, pero este rapper malo cuando vengo lo lamento, ahora si le pegan pero bueno es mal intento, yo soy cristandesa, no lo entiendo es pendejo, el chino fuma mota, bienvenido al anexo. No tengo como gastar, como te pego a mi hermano con la calidad, esta cosa aquí es muy buena, buena en verdad, el relleno de los cristales, el relleno en el freestyle, el relleno en el freestyle, ey, yo no me tiro porque sean malos, son buenos, a diferencia puto, aquí yo soy la voz del pueblo, es como mantengo ese puto flow, otro foráneo, ten cuidado que en esta ciudad de mierda, mando yo, ey, como meto ese ritmo y quiero el cigarro sin filtro, en la puta frase cuando tomo el micro yo compito, así lo debilito, en mi pueblo todos tienen los ojos rojos, esos niños es el pueblo de los malditos. Hace dos meses llegaste y ya se te acabaron las preparadas de esta canteca, hijo de puta no conecta, la rima suena resia, y luego que me dice bota al fallo que le pega esta línea, así lo hacemos, no hagas que me cague de la risa, yo quería que rapearas pegando la LNC, pero todos los tubos me contestó el estilo de Patricia. ¡Vamos, vamos! Te voy a pegar tan duro que romperé tu extraño, te voy a engañar y que no se te haga el sueño que tú mandas en este pueblo bastardo, invertirlo en regaña porque pierden con coraños, no mames, hijo de puta, mejor senta tu disputa, que de pinta en el rap siempre te sepulta, habla de fumar sapos, esta puta, yo soy más verguero puto, me fumo a Gamabunta. Pura respuesta para este camarada, que le dicen que es la mierda y es correcto lo que habla, y yo voy a responderla conforme sus falsas, porque yo no quiero insultarlos pero me piden que lo haga, entonces tiene que ir a lo que hay, yo soy de block hype y ustedes solo por night, porque dicen que estoy rodeado de cristal, porque estoy en medio de la línea en un rincón, no hay time. Mira, se sabe que ahorita ya lo compré, como si no acabas de decir que, dice que es un pueblo de mierda. No, porque... No, 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 dale, dale, dale. Siempre era Frank de papel, todos extrañaban este nivel, dice que es un pueblo de mierda y que manda él, entonces ya que no hay por qué. Acorda fuerte que te golpa de ese cocinero, espera un momento para que disfruten el capero, Yo sé que hago lo que quiero Y a veces por esa misma razón es la que muero Y si copes a hermandad, pendejo, beso, es cosa seria No se habla de mar y se desglosa en enciclopedias El rap nos hace hermanos, ya critica la materia Y si compartimos sangre, ojalá te pegue el leucemia, hijo de puesta Sabes que la barra se deforma Y está tan idiota que lo deforma, lo deforma Mete más presión, estoy saliendo de la norma Méteme ese cuadro enfrente de Albert Hoffman ¡Tiempo!